...por aula, no en términos de todos los protocolos que siguen siendo sumamente estrictos, desde limpieza, distanciamiento afuera del aula, barbijo y demás. Con la secundaria, que era la pregunta que me hacías, bueno, lo estamos evaluando, como dijo el gobernador cuando arrancamos con esto, es un plan que se basa en evidencia, que se basa en los números que tenemos. A hoy hemos venido muy bien con lo que venimos haciendo, no queremos apurar tampoco las cosas porque sabemos que son momentos críticos. ¿Se podría dar en septiembre? Se podría dar en septiembre, como lo señaló el gobernador, estamos trabajando para eso, siempre con la volatilidad que tiene la realidad de esta pandemia, pero muy contento con los resultados, visto que no hemos tenido ningún movimiento extraño en la cantidad de contagios en estas tres semanas. ¿Es la vacunación de los menores de 18? No, no, no depende de una sola cosa, esto es claramente multicausal, son muchos los parámetros que tenemos en cuenta, desde el transporte público que se mueve con secundaria, que es mucho más que el de primaria, la cantidad de camas si se quiere, la cantidad de casos por día, qué pasa con la variable delta, cómo están los chicos, las cantidades de chicos en trayectorias débiles que tenemos en cada uno de los niveles, por eso también es la preocupación. Son muchos los parámetros que tenemos en un tablero de control que vamos tomando decisiones siempre, obviamente, hasta donde nos permite, nos deja o podemos hacer con salud. ¿Toma condiciona una tercera dosis y eventualmente que pueda recrudecer el panorama la variante delta? Todo eso es un tema de salud, la verdad que no puedo ni opinar de la tercera dosis, no manejo el tema, es un tema netamente de salud, nosotros en eso respetamos absolutamente lo que opina el Ministerio de Salud. ¿Toma condiciona, obviamente, este lanzamiento? No, 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 por eso digo, a hoy lo que se exige es un esquema de dos vacunas, es lo que tienen todos los docentes, no. Con respecto a... Bueno, Marcela Navarro, dialogando con José Tomás, el titular de la Dirección General de Escuelas, aumenta la presencialidad en las escuelas primarias, tal como lo acaba de confirmar hace minutos aquí en el noticiero en el mediodía. A partir del lunes, entonces, todos los chicos con 100% de presencialidad en el nivel primario de la provincia de Mendoza. Algunas, ayer lo contábamos, algunas escuelas privadas ya se habían anticipado a esto y estaban con un 98% de presencialidad, estimando que pronto llegaban al 100. En eso se anticiparon algunas privadas, pero ahora esto es general para todos. Me quedo también con otra de las... Públicos, privados. Claro, me quedo también con la pregunta que le hacía nuestro compañero Pablo Gamba de Radio Nehuil con respecto a qué va a pasar con los colegios secundarios, tal como se había anunciado tiempo atrás. Habrá que esperar unos días más para ver qué decide la DGE con la presencialidad total en las escuelas o ciclos secundarios de la provincia. Y también nos interesaría saber cuál es, digamos, la capacidad de maniobrar que tiene cada establecimiento educativo y de tomar decisiones propias porque pasa en algunos colegios privados que ya les anuncian a los alumnos que si hay contagio vuelven a la virtualidad y recién, digo, están reanudando. Por ejemplo, en el caso de algunos privados, digo, ¿van a seguir decidiendo los directores en base a la situación de cada establecimiento? Muy bien. Marcela, nuevamente te escuchamos. Adelante. Los estudiantes también, obviamente, que pueden no servir a la virtualidad. Pero lo ideal es hoy, dadas las circunstancias, que la gran mayoría de los chicos estén en la escuela, cuán silocente es realmente donde ocurre la premisa. Director General de Escuelas, de cara a las elecciones, paso, ¿se van a necesitar más escuelas para los provincios? ¿Habrá algún cambio con respecto al día de enlaces posterior a los fracos? Hay más escuelas destinadas. Estamos trabajando, como siempre, con la parte electoral para poner a disposición todo lo que hace falta. No hace falta ningún tipo de desinfección especial por el COVID. Todos sabemos que el COVID es limpiar con alcohol, como siempre, después de la desinfección de todas las elecciones alcanza, con lo cual el mundo es posterior a la elección, no va a alcanzar todo lo que hace falta, como es, ya es costumbre. ¿Y cómo no hay posibilidad? Nosotros tenemos paritarias a viniertas no salariales con los docentes, que son las que corresponden a mis carteras. El trabajo no, las otras no corresponden en un tema directamente del ministerio. El titular de la Dirección General de Escuelas, hablando en legislatura, con una serie de reuniones, principalmente lo que va a pasar desde la semana que viene, a partir del lunes, aumenta la presencialidad en todas las escuelas primarias de la provincia de Mendoza. Con respecto al ciclo secundario, sigue como hasta ahora, en esta situación bimodal, virtualidad y presencialidad, según cada burbuja, y habrá que esperar el avance de la pandemia, cómo avanza la vacunación, para saber y tener más precisiones con la presencialidad total de todas las escuelas secundarias, sí o no, en septiembre próximo.